Soda Moncas, Madrid Live One Shot Dejo marcas en tu piel como el Ganga Tú eres la pieza que me falta para el Jenga Mis ojos en tu culo como un mot de Holanda Si te veo en tanga y se me salen de las cuencas Yo no voy a hacer que cambies Ni la ropa nueva ni esta cara de ángel No vuelo a Chanel y van dos discos a la venta No estoy tocando fondo, me estoy buscando en el Ganges El más rico del cementerio Rodeado de hijos putas que conozco a varios Estoy salvando el mundo aunque me veas serio Te llevo en el pecho como un rosario Ya somos mayorcitos para andar pegando chicles Mi noción de amor es la de Bacle Hola y son mí como un ángel de victoria sigre De estar en el punto de mira no te hace culpable Amo el arte y no sus consecuencias Escuché lo tuyo nuevo y no hay sustancia Para mí el Pancelens fue joderme a la industria Aunque ya me pague el Tanqueray y el Flandria Yo no me oculto aunque me tape el North Face Si vienes a por mí te lo devuelvo por seis No tengo tiempo para escuchar lo que pensáis Estoy ocupado en la trasera del Sportage Yo no tengo tiempo para escuchar lo que pensáis No tengo tiempo para escuchar lo que pensáis